Fue el 17 de julio de 1997 cuando la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur compró la subasta en aquel momento por 120 millones de colones. De eso ya pasaron 20 años, que celebraron este martes con gran satisfacción por un trabajo duro, honesto y transparente en pro del ganadero de la región brunca. Durante todas estas dos décadas hay momentos importantes y logros que destacan dentro de la Cámara de Ganaderos. Para mí el principal logro es cuando yo veo pasando esa calidad de ganado que pasa por aquí, que lo producimos nosotros. Para mí ese es el principal logro, pero primero, es lo primero, lo primero que tuvo que haber fue la compra de la subasta para tener los recursos, para nosotros poder dar el subsidio de toros, para nosotros poder dar charlas, para nosotros tener los recursos económicos, para tener una plataforma administrativa de lujo como lo que tiene la Cámara de Ganaderos, profesionales de primer nivel, para tener un montón de cosas que lo genera la subasta ganadera. Y es que según el presidente de esta Cámara, la subasta viene a ser de gran ayuda para el pequeño productor. Las subastas están hechas muchas para el pequeño productor. El ganadero grande tiene muchísimas posibilidades, tiene muchos nichos de mercado, como todo en la vida. El ganadero grande, las subastas están hechas para todos, pero el que más favorecido se vio con el sistema de subastas y la transparencia que nosotros tenemos es el pequeño ganadero. Nosotros más o menos pasan, cada cheque que sale anda entre 3 y 4 animales. Eso quiere decir que cada ganadero lo que trae son 3 o 4 animales, en promedio, hay veces que más o menos. En este momento, ¿cuántos animales pasan por la subasta ganadera durante una semana? Más o menos están pasando entre 1.000, 1.100, 1.200 animales por semana. El año récord que recuerdo, en mis 18 años que tengo de estar aquí como director, un año pasaron 55.000 animales. Este año van a pasar 47.000 animales en el año. En todo este tiempo vamos a andar muy cerca a los 900, un millón de animales en 20 años que han pasado por la subasta y que se han comercializado. Muy importante esto, de la forma más transparente posible. Trabajamos y dedicamos tiempo a que esto sea lo más transparente posible. Y es que esta subasta es una de las más exitosas, tanto a nivel nacional como fuera de las fronteras. Subiendo y subiendo la cantidad, la parte asociativa. ¿Por qué? Porque hemos venido dándole ese servicio al ganadero con los recursos de que este negocio ha venido generando. Aparte de eso, somos una subasta líder en el sentido del bienestar animal, en el sentido del manejo de los animales, en el sentido del manejo económico también. Nosotros no sabemos lo que es en toda la historia y la vida que nos rebota en cheque por falta de fondos. La estructura, una estructura bastante envidiable. comparada con algunas otras subastas de aquí y fuera de aquí, yo les quiero decir que a ustedes los medios y a nivel de los televidentes, esta Cámara de Ganaderos es ejemplo muy posible por fuera de Centroamérica. La subasta cumplió 20 años de apoyar a los ganaderos de la región brunca y también al comercio de la región.